A ver, así miren, bien fácil, es un pasito bien sencillo Acá, bien para allá, vamos a pasar acá, eso Y te voy nomás a poner un poquito los hombros ¡Listos! Cosas poderosas suceden cuando alabamos al rey Cosas poderosas suceden cuando alabamos al rey ¿Esto es lo que sucede? El son loco y el ciego ven, cadenamos por su poder Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro rey ¿Sabes cómo lo canta en el son amoso? Cosas poderosas suceden cuando alabamos al rey El son loco y el ciego ven, cadenamos por su poder Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro rey El son loco y el ciego ven, cadenamos por su poder Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro rey Alabamos al rey Tiempo hoy de dar alabanzas al que vive Tiempo de entregar nuestra adoración al rey Porque infinito es su amor para siempre Porque infinito es su amor para sus hijos El son loco y el ciego ven, cadenamos por su poder El rey Vida mía, hoy bendice, que es justo y soberano Vida mía, ven y rinde, con todo tu ser el rey Vida mía, no te olvides, que Jesús tenemos vida En abundancia nos ha dado el rey Vida mía, si, adoremos al rey 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 ¡Suscríbete al canal!